En más información local ya tenemos información en desarrollo ya que sigue bajo investigación el hallazgo de un cuerpo en la ciudad de La Grulla que está ubicado muy cerca de Río Grande City. Además en la escena las autoridades lograron trasladar a una mujer hacia un hospital para su atención médica de manera urgente. Nuestra compañera Judy González ha seguido este caso desde muy temprano hoy y nos tiene el siguiente reporte. Así es Paulina Jeffrey, me encuentro en una colonia en La Grulla muy cerca de Río Grande sobre la calle Camelia y FM 2360 donde podemos ver la movilización policiaca. Podemos ver 1, 2, 3, 4, 5 unidades que le pertenecen al departamento del Aguacil del Condado Star. También podemos ver unidades del departamento de policía de La Grulla. Las autoridades ya nos confirmaron que se trata de un caso de homicidio, suicidio el día de hoy. El sospechoso, un hombre quien intentó asesinar a su esposa. Ella se encuentra hospitalizada en condición crítica para ser sometida a una operación. Según las primeras investigaciones, el presunto responsable se quitó la vida. Carlos Delgado del departamento del Aguacil del Condado Star continúa apoyando en esta investigación a las autoridades de La Grulla, recolectando evidencias y testimonios. Se espera más información en el transcurso del día. Cuente con Somos Noticias para traerle todas las actualizaciones. Desde La Grulla, Yuridia González, Somos Noticias.